¿Qué tal amigos? Les saluda el Cuentacuentos Mario Iván Martínez y les damos la bienvenida a nuestra sección desde la distancia. ¡Contando con mis amigas! ¿Ya? Les decía, soy el Cuentacuentos Mario Iván Martínez y yo el Osito Osías. Así es, mi co-anfitrión el Osito Osías, el ya famoso Osito Osías. ¿Y a quién tenemos hoy Cuentacuentos? A mi querida tía, la actriz Alma Delfina. ¡Sí! Quien desde su hogar en Los Ángeles, California, apoyada por el entrañable tío Mike. ¡Saludos tío Mike! Nos presenta una mágica historia que abunda sobre el verdadero valor del desprendimiento. Y fíjate Osías que lo hace justo sentadita en su huerto familiar, allá en la eternamente soleada California. Un huerto, un huerto maravilloso, Osías, el cual ella y su familia cuidan con gran esmero. Como tú, tu jardín cuentacuentos, así es. Oye, no podía haber elegido mejor sitio para contarnos su historia. Así es, Osías, porque en estos tiempos donde debemos estar encerrados, para no agarrar dichas. Sí, el jardín y su huerto son, ¿cómo lo diré? El huerto es el alma de alma. Y este huerto ha llenado la vida de mis tíos y de mi prima tal y la ha llenado de luz, de vida y de color. Oye, Mariván, diles que nos envíen unos jitomatitos para la ensalada, la naquecero. Sí, verdad, Osías. ¿Y cómo se llama el cuento? Alma Delfina nos presenta un relato cortesía de Penguin Random House que se titula Las Sandías Mágicas. ¡Pues a cosechar historias, mi Delfis! ¡Viene de ahí! ¡Que lo disfruten! Hola, Iván. Me da mucho gusto saludarte, a ti y a todos los amiguitos que te acompañan. Gracias, sobrino, por invitarme a contarles un cuento. La historia que hoy voy a leerles sucede en un lugar como este, un huerto lleno de vegetales y árboles frutales. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían dos granjeros. Uno cultivaba las tierras del norte y el otro cultivaba las tierras del sur. Nunca se equivocaban a la hora de sembrar. Los dos tenían ovejas y vacas. Y para que ellas tampoco se equivocaran a la hora de comer su hierba, los dos granjeros construyeron una gran valla de madera. El granjero del norte, por no discutir, nunca se quejaba si encontraba alguna vaca del vecino pastando en su jardín. El granjero del sur, sin embargo, se ponía de muy mal humor si una sola hierbecilla del otro lado de la valla extendía sus raíces hacia su terreno. Un día de sol, como este, en el que los granjeros estaban recogiendo heno, cada uno en el lado de la valla que le correspondía, por supuesto. Se acercó por el camino un anciano, que les pidió algo de beber. Tengo mucha sed, por favor, regálenme un poquito de agua. El granjero del sur dijo, querido vecino, yo creo que debemos ayudar a este buen hombre. Pero no estaría bien que lo ayudara uno solo de nosotros. Vamos a colaborar. Tú pones la oveja y yo pongo la leche. El granjero del norte, por no discutir, sacó una oveja de su establo. Y el granjero del sur la ordeñó ofreciéndole un vaso de leche al anciano. El viejecito se puso muy contento y se bebió toda la leche. ¡Mmm! Días más tarde, cuando los dos granjeros estaban repintando la valla de madera con pintura de color rosa-fresa, cada uno del lado de la valla que le correspondía, por supuesto, se acercó por el camino el mismo anciano. Pero esta vez les pidió algo de comer. Tengo mucha hambre. Por favor, regálenme un taquito. El granjero del sur volvió a proponer. Querido vecino, ayudemos a este buen hombre. Pero hagámoslo de una forma justa. Vamos a colaborar. Tú pones los huevos de tus gallinas y yo los preparo con tortillitas calientes. El granjero del norte, por no discutir, eligió los huevos más frescos de sus gallinas. Y el granjero del sur los preparó con unas tortillas calientitas. Y se los ofreció al anciano para que comiera. El viejecito se puso muy contento y se saboreó la deliciosa comida. ¡Mmm! 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 Luego dijo, Quiero agradecerles su amabilidad. Voy a regalarles la única cosa que tengo. El anciano les obsequió una pequeña maceta toda agrietada con una plantita un poco marchitada. El granjero del sur la miró con desprecio y le dijo a su vecino, Por mí puedes quedártela. El granjero del norte, por no discutir, cogió la plantita, la colocó en un lugar muy asoleado del jardín y la regó con mucho cariño. Al día siguiente, cuando salió a desayunar, hasta la taza de café con leche se le cayó al suelo del susto. La plantita había crecido dos metros de la noche a la mañana y de ella colgaban cuatro jugosas sandías. El granjero del sur, asomado a la valla, miraba a las sandías con envidia. Pero cuando el granjero del norte cortó una rebanada para comérsela, ninguno de los dos pudo creer lo que vio. Las sandías tenían pepitas, como todas las sandías, podrías decir. Pero no, estas pepitas eran de oro, de oro macizo. El granjero del sur se puso a dar saltos de alegría. Las vacas empezaron a mugir. Las ovejas a bailar. Y entre tanto alboroto, las hiervecillas del norte aprovecharon para extender sus raíces hacia la tierra del sur, sin que nadie se diera cuenta. Querido vecino, no hay duda de que el anciano era un mago y que esta preciosa mata de sandías es el pago por todo lo que los dos hemos hecho por él. Así que tendremos que hacer un reparto justo. Dos sandías para ti y dos sandías para mí. Además, yo me quedaré con la planta y tú puedes quedarte con la maceta. El granjero del norte, por no discutir, aceptó la repartición. Al fin y al cabo, las dos sandías eran suficientes para vivir bien toda la vida. A sus vacas y ovejas no les iba a faltar nada. El granjero del sur se llevó la mata de sandías y la plantó en su jardín. Pero, en lugar de brotar una buena cosecha, la planta se fue poniendo más y más marchita hasta que se secó. El granjero del norte, sin embargo, plantó en la misma maceta pequeña y agrietada un avellano chiquitín y no había día que no lo regara, que no le quitara las hojas secas o que le cantara una canción. Y después del avellano, puso un limonero, luego un manzano y después un peral. A todos los cuidó con el mismo esmero. Al granjero del norte, nunca le faltaron avellanas, limones, manzanas y peras. Y todos los frutos tenían una cosa en común. Sus semillas eran de oro. De oro macizo. El granjero del sur se había equivocado. La planta de sandías no era mágica. La maceta agrietada, sí. Pero el granjero del norte prefirió no decírselo nunca para no discutir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por ver el video.